Es justificado. Ahora, ¿cómo quieres decirle? Jesús Gómez Carrero. Presente. Alejandro González Álvarez. Presente. Tenemos invitados especiales a Alberto Antonio y Isaac González. Muchas gracias. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué consejos envían los diálogos? Los diálogos son los diálogos. Y también tenemos como invitado a nuestro compañero, Dios Norberto Peñeras Inés. Bienvenido. Gracias. Bien. Bueno, habiendo publicado el foro, yo les propongo el orden del día, que es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Bienvenidos a los asistentes de revisión de cotizaciones para la transición de botes de basura, puntos varios y de usura. Yo pongo a votación del orden del día. Gracias. Bueno, bienvenidos compañeros. Un poquito tarde por la extraordinaria que tuvimos. Les agradezco que están aquí. Gracias. Y Teleobres es su importancia en el punto que vamos a ver, porque son cotizaciones. Estamos en calidad de adquirir botes de basura para las calles alertañas al centro. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Por ahí, en su legado de documentos, está una cotización de Zumba con tenedores de botes de basura y se dio el uso de la voz al compañero Marco Antonio, jefe de aso público, para que nos muestre físicamente y nos explique las cotizaciones. Gracias. Gracias. Sí, mire, se apartó en el presupuesto de este ejercicio 2017 un dinero para botar de contenedores en las papeletas, en su caso, las calles al centro, aquí en el municipio. Se pensó en este tipo, en estas características de contenedor marca Cibeles, con capacidad de 50 litros cada uno. Como ve, se dio la tarea de conseguir dos empresas que los fabrican y nos hicieron llegar dos distintas cotizaciones, uno de cada empresa. Este tipo de contenedores nos parecieron, lo platicamos con el coordinador de recolección limpia y su servidor se facilita con las trajitas que tiene para la limpieza, para que a las muchachas que hacen la limpieza del centro se les haga más práctico. No haya derrames de líquidos con los desechos orgánicos, ya que todavía no hay una cultura muy propia para la separación. Este tipo de contenedores están totalmente herméticos, no permiten el derrame de líquidos, muy prácticos para su limpieza. El tamaño y capacidad son 50 litros cada uno, se pretende poner dos por cada acera, uno por esquina. En las calles, en las calles, en las calles, en el mercado, San Martín, 16 de septiembre, se pretende adquirir entre 80 y 100, dependiendo, creo que sí se, no creo, sí se ajusta con el presupuesto, o sea, unas cotizaciones, sí, pero en su efecto hay que sí que buscan, a ver si hay un nuevo precio. Entonces, la intención de esto es seguir inculcando, pues, esa buena costumbre que debemos de tener en la separación de los residuos. Y tratar de ser más sanores también en el sentido de los residuos, ya que los que ahorita actualmente se encuentran en tangos de lámina en cada esquina de las calles, a la edad de los residuos, ya están muy podridos, ya casi en desuso, derraman muchos líquidos, la fauna nociva es constante, las bucarachas, hasta gusanos, porque quedan los asientos entre la banqueta y la lámina de tango, ya ha habido quejas de los vecinos, de los negocios de aquí del centro, ya ha salido hasta en los medios de comunicación, los hemos humillado, pero no se radica la fauna nociva. Con este tipo de contenedores, bueno, ya que son elevados y no va a permitir el derramen de líquidos, creemos nosotros que se va a exterminar todo ese tipo de problemitas, ¿no? Les voy a mostrar como la practicidad del contenedor, que si lo cada uno de estos sale alrededor de 1.700 pesos. Según el lugar donde se pretenda en publicar, ya sea que pongamos dos por poste, o utilizar los postes que ya están en alguna de las esquinas de las calles de dañas, puede ser postes de directivo de alumbrado público o, en su defecto, quizás de Comisión Federal o de teléfonos, viendo la necesidad y con el previo permiso de las empresas mencionadas, para nosotros de alguna manera ahorrar lo que es en tubería, ¿sí? Como les comentaba sobre la practicidad, cualquier muchacha de las que nos apoyan en India es fácil que lo puedan abrir, también para su lavado, poderlos transportar a cualquier lugar con sus herramientas de trabajo para poderlos lavar, mencionaba sobre el herniatismo de estos para evitar los derrames, supuestamente también son muy resistentes a golpes, a las inmencias del tiempo y que también al vandalismo, según nos comenta la persona que nos está ofreciendo. Pretende también, para seguir divulgando la cultura de la separación de los residuos, en esta parte mandar a hacer los locos de lo que es los colores y la leyenda orgánico, y en el otro, espero que sea el inorgánico, ¿sí? Eso para la vista de todas las personas, niños y personas con capacidades diferentes, también tiene el sistema Braille aquí en el credo, para las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Los presentamos, este es un H1, este otro, 190 pesos más barato, va en la misma estructura, es nomás ese estilo diferente, características diferentes. ¿Y ese cómo se limpia, Marlon? Este es el suorno, ¿cuál? De igual manera, de igual manera, ¿sí? Aquí lo que cambia, meramente es lo estético, ¿sí? El diseño. El diseño. Es la misma capacidad. Es la misma capacidad, 50 litros cada uno. Es lo que tiene este de E3, es cenicero. Este no lo trajo, ¿sí? ¿Cenicero? Capacidad es la misma, de aquí en lo estético, y ya la decisión que se tome y colegia, entre todos, y ahí está el programa. ¿Usted cree que es muy práctico, el desarmado, lo vive, el sistema muy fácil, ¿qué tan seguro es para que no se lleve el puro bote? ¿El bote va a estar agarrado o va a estar sujeto? ¿Pero que no se lleve el bote? ¿La llave? Supuestamente esta llave. ¿Son llaves especiales que nos van a notar? Sin la llave es complicada, es complicada desmontarnos sin la llave. Pensando que nos robaran, por una, desconozco, no le hemos calado, aquí sería cuestión de agarrar unas pinzas de pico, pinzas carecas, o de alicatas, y probar. Y la otra, el control con tu gente, porque, si no quiero, las personas del barrio, desean estar pendientes de desmontarnos, vaciar la basura, y enviarlos cuando ya estén muy sucios, o muy olorosos, pero también habría que tener ahí un mecanismo de control con ellos, porque al rato no la, a lo mejor, no se vayan a extraviar, ¿no? Sí, de hecho, ese control, bueno, ya sería interno, y también, en el inventario, en el patrimonio del municipio, ¿una recursiva de los encargados de tal fija? Claro, que sí, cada coordinador, habría una carta de resguardo de los contenedores, en este caso, el coordinador de limpia, sería el encargado directo de mantenerlos, estar pendiente, mantener los alumnos, y que no se está bien, y desde luego, si por alguna razón, se extraviara algún robo aquí, se pone una denuncia correspondiente, ¿no? Las instancias correspondientes. Bien, el regidor Alejandro y su servidora tuvimos la oportunidad de estar, de adquirir el proveedor, yo quiero nada más explicarles, que esta base, nosotros tendríamos que mandarla a hacer, y, a mí se dice como muy gorda, pero quizás tenga que ser así el diámetro, para sostener la otra parte, en vez de esos tornillos, él hablaba de flejes, una flejadora, él nos pasa el dato de su proveedor y todo eso, mi pregunta es, si ponemos aquel oeste, el que sea, ¿qué tanto, si es este diámetro, lo pones en una esquina, ¿qué tanto obstruye al peatón, el espacio? porque serían dos, ¿verdad? o sea, es el doble de volumen, ¿qué tanto nos puede perjudicar para el peatón? Hay calles muy, muy angostas. De hecho, se tendría que ver, de manera estratégica, dónde están ubicados ahorita, los que están de tipo tambo de lámina, cubren básicamente el mismo espacio, en lo alto, ¿sí? juntando los dos, bueno, si esta fuera de la banqueta, este es el borde de la banqueta, aquí la acera, se vieran de una manera que no impida para nada el peatón, y que también el coche, al estacionarse, no nos lo olvide con los espejos, o sea, ya hay que ver de manera estratégica, dónde se ubica, ¿sí? previo estudio, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto serían? Se pretende, según el precio que nos dan los cotizadores, entre 80 y 100, para también tener un stock, de que se los lleven, los laven, se los lavan, ponen los limpios, entre 80 y 100. Se va conversando, se roban, no se queden, no se queden, no se queden los probadores, se queden los postres, sin botes, así es, y se queden un stock de refacción. Así es. Eso está claro. ¿La intención es instalar 80 piezas? La intención es instalar 80. O sea, vamos hablando de 40. 40 dobles o va a haber lugares, por lo agosto de las banderas, que no se pueda poner quizás los dos, ¿sí? Ok, es instalar 80 y dejar el interstock. Dejar entre 10 y 10, dependiendo de los presupuestos, como nos alcance. Te repito la pregunta, ya la hizo el compañero, ¿hay presupuesto? Si lo hagan. Perfecto. Yo nada más, a manera de sugerencia, pudiéramos como comisión de acción público designar o definir el diseño del bote si al criterio de esta comisión es el más adecuado. Con ese criterio, sugeriríamos subirlo a asesor de ayuntamiento con cualquier presupuesto, subirlo a asesor de ayuntamiento, y que el acuerdo sea la compra del bote de esta, está tan tan característica, según el dictamen de la comisión, para ocuparse con el comité de adquisiciones para hacer la compra. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú no estás en esta, pero sí estás en el comité de adquisiciones? No, pero ya va a estar en esta. Yo digo que suba con mis ayuntamientos como una presentación del modelo necesaria. Yo no sé, si es necesario que suba a asesor de ayuntamiento. Vamos a llenar a las caras. Para la revisión. Yo digo que si sube o no sube, no pasa nada. No, porque hay presupuesto y el proyecto. Pero vamos a ir, vamos a ir. Sí, yo lo quiero subir también para que me dé. Bien, tenemos una segunda cotización, es colecta, sistemas urbanos y medio ambiente. ¿Nos podrán explicar esta? ¿Cuál es el de colecta y cuál es el precio? No, esta es... Son iguales, el precio es lo mismo, el producto, pero el precio... Son iguales. Las características de los gestos son iguales. El precio sí se... se elevó mucho, lo que estoy mirando aquí. Aclararles que es un producto importado y que ahorita viene en el stock. Si les diéramos ya comprarlo, en Querétaro está... Por cierto, es que ya no se va a checar stock. ¿Te dijo si ya no se enano? No hemos seguido estando el contenido de acto hasta después de... ¿De qué se acuerda? Si hiciera la reunión. Prefín. Uno es el colecta y el otro es... El colecta, suma de Guadalajara y suma de Querétaro. Y el precio sí varía, ya de neto, como un 3.50 o 2.50 pesos. ¿Cuál es su valor? Marca suma. El suma. El suma. ¿Cómo es con qué? ¿Cómo podemos? Exacto. Entonces, es marcado. Sí, fue con... ¿Con qué es el producto? Sí. Y entonces, es el mismo, acepta bien. Nosotros presentamos la documentación que tenemos, el comité de adquisiciones puede, con las mismas características a lo mejor de los... Nosotros lo que vivimos conectando en ese público es el... Y ellos que decidan por qué proveedor es lo mismo. Sí. No, no, no. Nosotros aquí vamos a decidir cuál más justo y con cuál cuerpo se le va a hacer el trámite que no... Incluso pudiéramos hacerlo por el proveedor. Yo creo que queda más sano. O sea, es que va a obtener las características. La ficha de adquisiciones. La ficha de adquisiciones es que aprobamos una tarea. No creo que es una tarea. Exacto. Si está en... Si está en... Si está en... Si está en... Y acá está en 1.630 o 1.430. ¿Y ya aprobamos ayer de suma? Sí. Sí. Modelo perfecto. Para que no se vea un momento. Incluso el... El proveedor. Usted es un ficha de que es todo que necesito con este precio. Si me lo encuentran más barato, pues... Usted los va a decir bien. No va a haber... O sea, no sé. No va a ser. También. ¿Ya nomás definirán tu sueño? ¿Por qué no? A mí me gusta. Yo voto por este otro. ¿Vis? Señores, sé que merecería una decana de mejores proporciones de belleza más barato. A no ver, no voy a hacer funciones. Entonces... ¿Qué es? La que se vea. ¿Usted puede ver qué es lo que hace? A mí me gusta el yo va a dar. ¿Sí? ¿Voy? No, no. ¿Por qué? No, pues es que... ¿De acuerdo al precio? ¿También para qué? Este es más barato. ¿Cuál es la calidad de la protección? También por este. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por lo barato o por...? Precio y ya neto, precio y ya neto, con IVA P728 el redondo, 1728 el redondo. Y... ¿El ovalado? ¿El ovalado? ¿El ovalado? El... El ovalado, 1890 el redondo, ya neto. ¿Estamos conociendo bien? Exacto. ¿Estamos conociendo bien? ¿Estamos conociendo bien? ¿170 pesos aproximadamente? ¿170 pesos aproximadamente? ¿170? ¿170? ¿170 pesos la diferencia entre uno y otro? ¿El ovalado? Insisto, el que está tocando el servidor alemán, ¿no? ¿Le pide para el cenicero? ¿Para gasolillas de cigarro? ¿El otro no? ¿El ovalado? ¿Sí? ¿El ovalado? ¿El sistema faible y el ovalado? ¿El sistema faible? ¿El sistema faible? ¿El sistema faible? ¿Ah, sí? ¿Quién es el corral? ¿Sabe qué clave? ¿Qué dice? No sé, tiene nada clave, pero no sé. ¿El sistema faible? ¿Cómo sabe? ¿No, para qué dice basura? ¿El pie? No creo que vamos a ver. ¿No? ¿No? No, porque eso ya se va a dar. Depende de... Depende de rocha. Ya teníamos que ponerle nosotros algún otro sistema también en rayos. Yo creo que eso dice basura o papel o no sé. ¿Y? ¿Usted original amarillo? ¿A mí me gusta el ovalado de color? ¿Ovalado? ¿A ver? ¿Le gustó el ovalado? Pues sí. Pues sí. El tabaco es lo que va a ser más caro. Sí, pero son 170 pesos más. 162. 162 pesos más. Hay unos 8000 pesos más de cotización a cotización. Ojalá y no ven. Sí. Fíjate que yo le hice la pregunta al proveedor. Yo le hice la pregunta, oye, haz tu vandalico. ¿Por qué? Dice, bueno, si lo hagas a patadas, o sea, a lo mejor sí. A patadas, quizás sí, a patazos. Sí. Pero, digo, según un proveedor, te resiste un golpe fuerte. Y al estirarle también. No, al estirarle más. Al estirarle es más fácil que lo desprendes de acá. Yo creo que hay que cobre ese plástico. De hecho, podemos hacer la prueba. Nos dan la prueba, eh. Yo creo que es más fácil que lo desprendes de atrás y que rompas el plástico. Sí. Yo, ahora, quiero su opción. Muchas gracias. A mí me gusta el modelo ovalado. Pero, como dije, sugeriría que un color muy grande y seco, que es lo que yo he visto en las ciudades coloniales, que hace que se vea, no tan lúmedo. Pero, realmente, es algo muy parecido. Claro, claro. ¿Qué te diría, no? Cerro de bandera. De tres colores, gris. verde-santela. Verde y no, este marrón. ¿Este es el marrón? Para ellos ese era el marrón. Para ellos ese era el marrón. Esta es el marrón, que es como... Como yo lo diré, pero voy a decir que... Si. Que el otro gris es otro color más oscuro. Y el verde. Entonces, eh.. Mi opinión personal es que sea verde porque así son los de la plaza. Ahorita lo vemos. El color… ¿Qué te parece verde? Verde. Verde. Yo creo que el pare業 de mi forma más común. Es lo más común y lo correcto. Bueno, nosotros para distinguir entre lo orgánico, en orgánico, se manda, le vamos a mandar a hacer unas leyendas. Bueno, una pregunta que yo tengo, ¿cuánto a garantías? Garantías no nos habló el proveedor, es cuestión de que ya, por ejemplo, las haga llegar, ¿no? Cuando se le pida su cotización correspondiente, ya directamente al comité o por un día. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hay una cotización también sobre cada tubo, ¿cuánto nos sale cada tubo? Sí, pero él nos decía que... Sale 380 pasiva, sale 440 dentro cada tubo. A pesar de que sí tenemos presupuesto, podemos, yo creo que nos sale, no creo, estoy seguro que nos sale más barato, más económico, nosotros hacer los tubos, cortarlos a medida y su placa para taquetearlo al piso. ¿Tienes presupuesto para eso? No, no, el taller de herrería no se puede dar los precios, pero ampliamente a mitad de precio, de 440 fue así, mitad de precio cada tubo. La flejadora de la que él te hablaba. Aquí hay una flejadora también mandando una cotización. Sí. La flejadora ahí refleja. Sí. Todo sale a 6,000 pesos para cubrir la necesidad de los 80. ¿Qué tal? Es especial para sostenerlo. Y caben, o sea, sostiene los 50 kilos perfectamente porque este va flejado y el que está en contra también se fleja, entonces perfectamente sostiene los 50 kilos. En la misma cotización de suma ahí vienen las tres por lo que son los, para los contenedores, lo que es la flejadora y el fleje. Perfecto. Todo sale a 6,000 pesos ya neto. Para tus 80 o 100. Sí, sí. Vamos calculando entre 80 y 100. Perfecto. Entonces, no sé si alguien tiene algún otro punto, otra pregunta sobre este tema. No, adelante. Pongo a su votación. Oye, antes de... ¿Están listos los? Si los tienen, lo dudo. Es que lo que lleva todo el proceso de trámite, fácilmente se lleva otros 15 días y la instalación del mundo. Yo puedo ir encargando el material, pero yo lo dudo que estén antes del día que hice. Es que, por favor, ¿cómo no puedes quitar los que están indicados en tu ciudad? No, de hecho, tenemos ya la logística con los compañeros y servidores y también de limpia, la logística para la limpia de abrir. Entonces, vamos a ubicar nuevamente entre 2 y 250 tambos, porque es toda Linaria, el centro y los cuadros, pues, y toda la avenida principal, cuando se sale la caminata del Señor. La recolección ya está también, la medida, tres veces al día, limpia igual. Entonces, más o menos estamos ya planeado, está planeado el sistema de recolección. Si se retira algo, tenemos que reponerlo inmediato. Esto no, no alcanza a estar. Hay que también ver los tiempos con serraquería que nos apoye a instalarlos. Entonces, que estén a tiempo aquí. De hecho, si los tuviéramos, comenzamos, ¿eh? ¿Cómo podemos? Comenzamos. De hecho, ubicamos los 28 en los días, los otros del centro. Si estuvieran, con el apoyo de todos, con el apoyo de todos, la retacamos. Y qué bueno que estuvieran, ¿eh? Si se da la actividad, le damos nosotros. La imagen. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, pongo a consideración su voto para el bote. Cien piezas. Papelera, cible, cincuenta, cuerpo, bla, 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 bla. Es el que está exactamente en la cotización de su color verde. Cien piezas. Cien piezas. Y... ¿Legos a favor? Gracias. Perfecto. ¿Se hagan un dinero para la secretaria? No. 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 Se tiene el presupuesto. Se tiene el presupuesto. Se tiene el presupuesto. No hay que sacar de ningún lado, no hay que transferir ninguna partida. Se tiene el presupuesto. 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 ¿Algún otro punto vario? No. Nada más. Al no haber otro punto vario, este... Estamos contrasurada esta sesión. Siendo las... La sesión número 5. Siendo las 11.55 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias.